Aquí con otro video de Fortnite capítulo 2 temporada 2 para comprar el pase de batalla Si no tienen pavos en su cuenta o si los desean adquirir Yo aquí les estoy haciendo una recomendación de una página que se llama Fortnite GT Que con él obtuve mi primer pase de batalla en la temporada 5 y he seguido así hasta estar aquí Si desean contactar con él les dejaré su link en la descripción del video o si no en los comentarios Debo decir que él no me ha pagado para promocionarle su página sino que me va a dar una recomendación de mi parte Solamente es eso Así en este video también quería decir que en estas semanas estaré subiendo videos de cómo completar los desafíos Incluso el de la skin secreta de Deadpool Y también mi reacción a la temporada 2 del capítulo 2 Que la había grabado pero no se guardó Así que chau